¡Y nos fuimos! ¡Vamos a ganar, pues! ¡Chimán, gracias! ¡Vamos! Te trabajas a darte para que a ella no le falte nada El sonido de amor ella lo espera enamorar Que a veces se olvida de las fechas importantes Las banderas no esperan, él siempre es responsable Pero ella siente que el amor se está probando Y que algo se está apagando, la pasión se alóngeló ¿Quién es tu sueño? ¡Y nos fuimos! Le hace falta un beso, que le mete una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene un fin en su corazón Le hace falta un beso ¡Vamos pues! ¡Eso no mete! Le hace falta un beso, que le mete una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene un fin en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta un amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se alóngeló Ella quiere decir, que ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le mete una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene un fin en su corazón Le hace falta un beso